Bueno, aquí siendo testigos de excepción de este milagro de la naturaleza, cómo sale el sol brillante ahora mismo después de lo que no he grabado, que ha sido una mañana de gris, 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 con nubes muy negras, mucho viento, muy frío y bastante agua. Ha caído mucha cantidad de agua, ha sido más bien chirimiri, pero con el viento nos venía en algunos momentos por la espalda, en otros momentos de cara, según mi posición y según también cómo ha ido variando el viento. Ha sido una mañana desapacible, vamos a decir, no ha sido de las peores que recuerdo, pero ha sido desapacible. Ahora, aunque sea temporalmente, sale el sol, lo vemos ahí, abre el cielo y estamos en las mismísimas orillas del Duero. El Duero que es ancho en esta parte, como casi todo su curso, es un río muy ancho, tres o cuatro ríos principales de la península. El Duero, aquí está, a su paso por Toro. Ahí enfrente tenemos Toro, bueno, ahora voy a ver una foto de la frontal. Toro está en un alto, muy alto y completamente vertical las paredes sobre el río Duero, muy parecido a cómo era Castro Nuño, lo que pasa es que un poco más a lo grande, porque la población es más grande y el acantilado, bueno, pues es un poquito más grande también que el alto de la muela, que era donde se asentaba Castro Nuño, de donde vengo esta mañana. Y aquí vamos a cruzar el río Duero por un puente románico, un puente que, bueno, pues es peatonal, no es de coches, es este de aquí. No sé si lo grabo bien con la cámara frontal. Aquí tenemos, el Duero hace otra curva aquí, venimos paralelos a él y de pronto, sin cambiar la dirección, cambia el río, el río aquí gira, justo al pasar por Toro. Ahí vemos la frontal de Toro, preciosa, con la colegiata de Santa María la Mayor ahí enfrente y el Alcázar un poquito más a la derecha, el origen cristiano y el origen musulmán de esta villa de Toro. Y, como digo, aquí en Toro el río Duero gira, hace un meandro, cambia de dirección y nosotros justo ahí es donde le cruzamos. Vamos, cruzamos el río por este puente que ahora no veo bien, pero que, bueno, veré probablemente en cuanto pasemos al otro lado y cojamos un poco de altura. Ahora hay que subir aquí. Llevo, como vemos, la chaqueta, la braga, llevo el chubasquero, pantalones largos, todo largo y voy muy abrigado. Y acaba de salir el sol, de verdad, hace cinco minutos ha salido el sol muy fuerte y ahora con esta subida, o sea, el sofocón que me va a dar, el golpe de calor va a ser tremendo. Pero bueno, es el milagro de la naturaleza, esto es así. Los contrastes y lo bonito que es todo esto. Bueno, vamos a hacer aquí algunas fotos porque esto realmente merece la pena. La mañana de un poquito de perifía que hemos pasado. Para llegar aquí, 22 kilómetros toro. De toro a Zamora, que no se van en una hora ni mucho menos, son 33. Así que vamos a ver aquí si podemos parar un poquito, aunque no son ni las 12 todavía de la mañana, he madrugado mucho hoy. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da después la salida de aquí de toro hacia Zamora. Más o menos a lo largo del curso del río Duero, que pasa por toro y pasa por Zamora también, vamos a seguir más o menos en algunos tramos el Duero y nada, a ver cómo salimos de aquí para afrontar una tarde que promete ser larga y divertida.